¡Hey! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video, un video muy diferente en el que no vamos a ver tutorial, no vamos a mostrar cómo se hace algo, sino que es más de entorno reflexivo y la idea es hablar un poco sobre el mundo de la fotografía y el consumismo que hay detrás de ella actualmente con su sistema mirrorless. Así que los dejo con el nuevo intro del canal y comenzamos. ¿Qué tal muchachos? Hoy día tenemos que las mirrorless nos ofrecen unas prestaciones realmente increíbles, pero la pregunta que yo me hago siempre y la que les transfiero a todas las personas que me escriben por Instagram o por Facebook, cuando me preguntan ¿qué cámara me compro? Muchas veces me escriben preguntándome ¿qué cámara me compro? ¿cuál cámara me recomiendas? Y yo lo único que les digo es les recomiendo la que más pueda adquirir su bolsillo dependiendo del presupuesto. Y no me enfoco tanto en decirles ve, andate a una mirrorless o andate a una reflex, simplemente escoja la que sea la mejor para usted, la que el presupuesto le alcance, la que su bolsillo soporte. Y con esto va a tener la mejor cámara del mundo porque va a ser su cámara y va a ser la cámara con la que vos vas a poder hacer esas fotos que querés. Obviamente haciendo la aclaración de que entre más prestaciones para algunas disciplinas fotográficas va a ser mejor una u otra cámara. Entonces también haciendo la aclaración de que lo que realmente importa a la hora de hacer fotografías es el tema de las ópticas, los objetivos, los lentes, como le queramos decir. Realmente es lo más importante que tiene cualquier cámara, por más que tenga unas super prestaciones. Podemos tener cámaras costosísimas con un lente, digamos que tenemos una cámara de 3000 euros, 3000 dólares, entonces vamos a hacer la diferenciación. Y a la vez le vamos a poner a esta cámara un lente de 200 dólares, 200 euros. Es una cosa totalmente ilógica que no deberíamos de hacer. Entonces volviendo al tema y entrando al principio de lo que es realmente importante en el video es hablar sobre todo esto. Realmente la mejor cámara no va a ser una mirrorless, no va a ser una reflex, no va a ser una compacta, no va a ser el celular. La mejor cámara va a ser la mejor cámara que usted pueda tener, que podamos comprar y con la cual podamos disfrutar. A veces se nos olvida que realmente la fotografía es disfrutar. Coger una cámara de estas, empezar a mirar por el visor y disparar, 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 disparar y hacer fotos, gozárnoslas, disfrutar del rato, disfrutar del momento. Cosa contraria si vos sos fotógrafo profesional y te dedicas de lleno a la fotografía. En mi caso, hoy en día me dedico totalmente a la fotografía, estoy incursionando en algunos negocios referentes a la fotografía para vivir de ello, porque eso es lo que yo quiero hacer, eso es una decisión de vida que yo tomé. Y a pesar de que hoy en día vivo de la fotografía, tengo una cámara y trabajo con una cámara que está mala. Pues es realidad, es una realidad. Mi cámara está mala. Hace más o menos en enero del año pasado sufrió una segunda caída. Entonces estaba preparando mi equipo para hacer foto, para irme a hacer fotografía de aves, con lo cual le puse el tele. Entonces, bueno, monté el tele, organizé la cámara y ya la estaba guardando. Sin querer, antes de terminar de empacar, se me cayó la cámara al suelo, desde la altura más o menos de una cama, y se me desprendió la montura del lente, de la cámara, perdón. El lente me desprendió la montura y a esta montura se me había desprendido alguna vez, cuando estuve en casa de otra persona, haciendo un trabajo para ella, y la persona de aseo, sin querer queriendo, dejé la cámara, el bolso abierto, y la cámara estaba adentro cuando cogió el bolso, pues la cámara cayó, pasó lo mismo, la montura de la cámara se desprendió. Tenemos en cuenta que tenemos un lente para aves, que es un teleobjetivo, normalmente son muy pesados, y cualquier golpe duro contra el suelo va a poder hacer que la cámara se dañe muy fácil. Entonces, en ese momento, eso fue hace más o menos unos dos años y medio, cogí, pues volví a poner la montura, la arregla y seguí usando la cámara. Pues pensé que la había arreglado. En la segunda caída, sí fue peor, porque se desprendió, o sea, el daño fue más grave. La llevé donde una gran persona en Medellín, un Teso Press en Medellín, que sabe mucho de cámaras, cámara service, que por cierto, para los que de pronto sufren en algún problema, algún momento, algún daño en su cámara, este sitio es muy recomendado, queda por la 10B en el poblado de Medellín. Entonces, él hizo un diagnóstico, y en este diagnóstico me dijo que la cámara tuvo un desplazamiento del sensor, y por ende, la cámara ya no me toma fotos nítidas. Estamos hablando que yo me dedico de lleno a la fotografía. Sin contar que la cámara, pues ya no me lee los lentes, el autoenfoque no me funciona, solo con algunos lentes me funciona el enfoque, con otros no. El diafragma no lo puedo usar, algunos modos de la cámara, pues me quedaron totalmente inservibles. Ya tengo media cámara, se puede decir. El flash no lo puedo usar para fotografía de aves, que a veces lo usaba para rellenar sombras. Y entonces, bueno, como les decía, llevo un año con la cámara así, y a pesar de eso, me dedico de lleno a la fotografía con una cámara mala. Y me gustaría hacerle una pregunta a todos ustedes, los que vean este video, que yo sé que no van a ser muchos, pero si lo ven, me gustaría saber en los comentarios qué creen que son mis fotos. ¿Mis fotos les gustan? ¿Mis fotos creen? Esas que ven por Instagram o en mi página web. ¿Esas fotos les gustan? ¿Les llama la atención? ¿Estas fotos cumplan con sus expectativas? ¿Creen ustedes que ustedes necesitan entrar en todo ese bucle de marketing que hay hoy en día para adquirir las mirrorless? Ese boom que hay en este momento, en el que todo el mundo está dejando sus cámaras reflex a un lado, las está casi que regalando por entrar al mundo mirrorless. Es cierto que el mundo mirrorless es el futuro, es el futuro de la fotografía. Y no nos debemos de casar con ninguna marca. Podemos usar mirrorless de Olympus, Fuji, Sony, Canon, Nikon, la que sea, Panasonic, la que nos venga en gana realmente. Cualquiera de esas cámaras va a ser muy buena, pero lo más importante es que la cámara que compremos sea la que necesitamos para hacer el tipo de fotos que nos gusta. Antes de meternos en prestaciones, en saber cuál es mejor, cuál tiene mejor video, cuál tiene mejor enfoque, cuál tiene mejor seguimiento y X o Y motivos y argumentos que nos dan a nosotros para vendernos una nueva cámara, lo más importante es tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros somos fotógrafos profesionales o somos fotógrafos aficionados. Nos gusta tomar fotografía cada mes, cada 15 días, cada vez que podemos o hacemos fotografía diariamente. O sea, el mundo de la fotografía es nuestro mundo o simplemente es nuestra pasión, nuestro gusto, nuestro hobby o lo que sea. Entonces no entremos en este bucle de marketing en el cual tengamos que regalar nuestro equipo o adquirir cámaras súper costosas, porque alguien nos dijo no, es que esas cámaras hoy en día ya están mandadas a recoger, las reflex no sirven para nada, que es mejor tener mirrorless, que venda su equipo rápido, porque es que nos vamos a, se le va a depreciar y cuando lo vas a vender vas a perderle más plata. Puede ser una realidad y pueden que tengan toda la razón. Pero, y quiero hacer un pero muy grande, es necesario hacer todo esto, o sea, es necesario cambiar nuestro equipo o hacer un gasto tan enorme para seguir haciendo las mismas fotos. He tenido la oportunidad de darle clases a varias personas que tienen equipos súper costosos y cuando hacemos clases prácticas en campo, donde vamos a ensayar el enfoque, todo eso, donde ponemos a prueba, mejor dicho, todo el tema de enfoque, de prestaciones. Muchas veces yo con una cámara mala que a veces se enfoca, a veces no, que no es tan nítida, logro fotos que ellos no, cuando ellos tienen una cámara superior a la mía. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente necesitamos la mejor cámara o necesitamos mejorar nuestro conocimiento? No tengo nada en contra de las personas que hacen marketing, que quieren meter porque el trabajo de ellos es patrocinado por alguna marca y quieren infundarle a todo el mundo de que no, compre mi marca porque mi marca es la mejor. O esas empresas que abren unas súper promociones para hacer que vos compres una cámara que realmente de pronto no necesitas. Entonces, este video es más a forma reflexiva, que nos pongamos la mano en el considere, como dicen nuestros abuelos, como dicen nuestros papás, y miremos que si realmente nosotros debemos dar ese cambio ya o lo podemos dar después, cuando el boom de las mirrorless haya bajado y los gastos que podamos hacer sean mucho menores. O sea, los equipos ya no sean tan caros y poder tener, ¿por qué no? Pues nos podemos quedar con las dos cámaras en vez de regalar la reflex, que nos puede servir para muchos tipos de fotografía. Por ejemplo, una reflex y una mirrorless va a ser exactamente lo mismo para fotografía macro. Va a ser exactamente lo mismo para fotografía de producto, fotografía gastronómica. Va a ser casi lo mismo porque aquí lo que vamos a trabajar es en un ambiente muy controlado. En macro no vamos a utilizar el enfoque automático, el superenfoque ni nada de eso. Vamos a usar iluminación artificial, que es como lo más normal. Incluso creo que otra de las disciplinas en las que aplica muy bien el no necesitar mirrorless sin desmeritar las prestaciones que puedan darnos unas mirrorless, es en fotografía de paisaje, ya que en fotografía de paisaje normalmente hacemos foco manual, pues el autoenfoque se usa casi que pocas veces. Y además lo que vamos a hacer es normalmente unos bracketing para lograr buenas exposiciones, lo mismo que haríamos con una mirrorless. Entonces, si vamos a enfocar manual, no necesitamos un sistema de enfoque increíble. Y lo realmente importante puede hacer el sensor que hace una diferencia, ahí sí un full frame a una PSC, pero con ambos se puede lograr muy buenas cosas. En ese orden de idea podemos estar cometiendo un error si cambiamos nuestra cámara de reflex por una mirrorless. Y no un error como tal, porque no nos vaya a funcionar la cámara, sino que estamos gastando mucho dinero en algo que de pronto no es lo que necesitamos realmente. Es mejor hoy en día enfocarnos en invertir en educación, en aprender, en comprar cursos, comprar talleres, asistir a talleres, perdón. Comprar PDF, libros en PDF que nos enseñe sobre fotografía, tomar clases particulares. Hay muchas maneras de mejorar y no solamente mejoramos con el equipo. Entonces, invirtamos en educación, que realmente eso lo que va a hacer es llevarnos un peldaño más arriba y aprender a sacarle mucho más jugo a cualquiera de las cámaras que tengamos en nuestras manos, inclusive la de un celular. Entonces, bueno, para no hacer más largo este video, espero les haya gustado, no haya sido muy largo, con mucha cháchara y lo hayan podido ver todos. Y recuerden dejarme sus comentarios o qué piensan al respecto abajo del video. Me gustaría leerlos y me gustaría interactuar con ustedes qué opinan de todo esto que hemos hablado en esta ocasión. No os siento más, me despido y nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.